Nacido en la ciudad de Hermosillo De un color prieto hermoso el caballo Salió ligero del depotrillo Y no cualquiera le anda topando Al Irlanderá 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 Nacido en la ciudad de Hermosillo Al Irlanderá 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 Guión Al Irlanderá Al Irlanderá Al Irlanderá Al Irlanderá ¡Suscríbete! 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 Demá haces la cola mucho. ¡Está bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Hombre! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un, uno, uno! Espérate, espérate, espérate No, 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 no Está abierto en manos No, no, pues como Está abierto en manos Está abierto en manos No, no, pues como Y arrancan, se vienen aficionados Pareja en la carrera Le vienen dando la carrera Como el rey en carrera Pareja es de carrera Aparentemente tomando la delantera Señores, dentro de la viejera El derecho Y la arrancan, se vienen aficionados Para caer en la carrera Y vienen dando la carrera Como el rey en carrera También lo acompañaba el cometa No fueron problema para el prieto Se los quitaba desde las puertas Le ganó a la Yeguala en ese Y a la Ali de cuadra raigosa La muy muy le jugaba el tosiento También comió de la mierda soja Con 60 para los relojes Nada más en las puertas Nada más en las riendas lo apoyan Ya son varios los triunfos del prieto Con lo mejor siempre se enfrentaron Que el rey en que se enfrentaron El campeón por supuesto, el carácter de la cuadra brillantoso, los del gran Hernández, en el derecho, del cinto de la cuadra de Quirotá con el Dedi Valdez, por el camino izquierdo. El grupo de Ortesías, en cargo de las paletas y guerrerías, son las paletas de los carreros, los ofrecen, yunques en San Dito. ¡Feliz la competencia, asignado! ¡Feliz la competencia, asignado! ¡Donde se juega! ¡Feliz la competencia, asignado! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquel hermoso caballo retintuido y de buena clase Pájarocely esto le llama por una cárter su sangre Julio López, Martín y Marcos los dueños de este caballo A Cuadra Molino Ramírez A cuidarlo lo llevaron Al pasto Rafael Ramírez No a quien se lo he hecho en la carrera En la carrera parejo se viene El caballero y el caballero En su primera carrera Un super llegador de fotografía Super llegador de fotografía Ventaja de Ocico Ocico a su favor El caballero y el caballero El caballero y el caballero Se lleva la carrera a los aficionados Y el caballero y el caballero Y juegan sus dueños muy orgullosos Porque les paso la prueba Allá en Mazatán Sonora Al oro negro Ganó Y en Rayón tumbó al juguete Y en Moctezuma la flor Con el cardor Dicen lomos Que en las riendas lo apoyó Y en Moctezuma la flor 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 El caballero y el caballero Y en Moctezuma la flor Y en Moctezuma la flor ...con el mando por el carril izquierdo, que es el mejor lamento de esta carrera, sueltan de 0 a 20 segundos. Estas son las posiciones que guardan, pues son de gastro protejo, que en el día de caminar hacemos el caballo de carrera más ligero, más potente, por supuesto. No estoy amarrado, eh. ¡Suscríbete al canal! Las aperturas y arrancan, se abre un foco de dueñas, viene la niña llorona tomándola, delantero aficionado, se viene sorprendiendo el cabello, el cabello es el cabello, el cabello. El gran testigo, que a la piel roja y la changa, en la tercia se les vino, la pirinola y talibana, también su polvo han comido. El día primero de octubre, que gran carrera esperada, al tejón y a la huevera, les dejó desde las trampas, El día primero de octubre, que gran carrera esperada, elantero aficionado, se viene sorprendiendo el cabello. Este corrido, señores, que se escuche hasta el cielo, pa' que sepa don Alfredo, que valieron sus desvelos, y que de todos sus gritos, los pollitos se aprendieron. Si lo quieren encontrar, está cerca del hermoso, no sé cómo ustedes miren, nomás dense un paseíto, el pájaro frío está, en la Molino Ramírez. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 använda Gracias. 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 En el carril se quedó callada Pues no se sabía muy bien lo que pasaba Dijo el juez que si no volvían a jugar La queda descalificada Y venimos más fuerte viejo Tu compa Luis Cobiano Como jugadores la volvieron a meter Abrieron las puertes y la lleva abriendo el frente Solo va a ser uno de los de la lucha Por su mundo va a ser uno de los de la lucha Y la gente se hace que no lo quiera Y pararon unos y muchos ya tenían campeona Y por toda la sierra la llamaron la reina sin corona Con una ventaja de tres cuartos Tres cuartos a su favor ¡Para Mendoza el Mojito! Veinticuatro carreras jugadas hasta ahora Solo seis derrotas y su historia impuso récord Dieciocho ganadas y siendo el orgullo de Divisaderos Todos la conocen por el corazón que tienen En todo sonora reconozco Y la foto nos cuenta la historia del corazón de la yegua Se quedó pendiente por ahí aquella final Por lo pronto la crucita se va a descansar Para el 2018 regresar y volver a remangar Si quieren jugar saben dónde encontrarnos Aquí está su reina, aquí los esperamos Cuando quieran y donde quieran jugamos Por dinero ya lo saben, no paramos Ya no hay duda de lo que traía el morral Hay crucita para rato ¡No se pierden! ¡No se pierden! ¡No se pierden! Jesús Meléndez, te ganasas mil pesos de juliana, Jesús Meléndez, te ganasas mil pesos de juliana. ¡Tú palo Martín, tú palo! ¡Vamos, Neto! ¡Vamos, Neto! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Gracias! Las aperturas y... arranquen... ¡Vieron los cuatro, con el coche de la presión del mundo de la grantera! ¡Están cerrando a Diosdorio en carrera, y se agarra sus tirados, ¡no! ¡Viva! 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 ¡Viva, querida! ¡Viva, querida! ¡Viva, querida! ¡Viva, querida! ¡Viva, querida! ¡Viva, querida! Un caballo se valora por las carreras que gana Y el estado de Sonora en agua prieta se guarda A un caballo de Oklahoma que lleva ganadas varias El caballo es el cierreño y así lo han bautizado Porque siempre que ha corrido la música se ha escuchado De la banda a la cierreña y así se hizo más famoso para recibir el reto y correr contra el silencioso Marcos le dice a Ramiro, vamos a ver lo ganar, hablarle al chichiquijalá, pa' que se venga a tocar. Marcos le dice a Ramiro, vamos a ver lo ganar, vamos a ver lo ganar, vamos a ver lo ganar. El pie reñó recobrando el blanco que regaló, y el silencioso se queda, porque ni el polvo le vio. Una leyenda ha empezado y pronto lo van a ver, cuídense los afamados que no vayan a perder. La diferencia de 300 balas es el mejor, lo mismo está que arriba. Hoy se casó el guía de la noche. 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 Tomás, chécalo cuando entras, que estés bien. Es todo. Gracias mejor. Entro. Muy bien. Junto. Puro. Puro. Quítate la guía. Nos hacemos con los más rostros. Fueron en pescambio. ¿En los más rostros? ¿En las manos del medio? Fueron en el medio. ¿En las manos del medio? En las manos del medio. Fueron en la pissed. Es el medio. Fueron en las manos del medio. ¡Suscríbete! 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 ¡Ohちゃんos pies! ¡Suscríbete! 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 y fue donde vino a parar, y qué bonito cuaco les voy a presentar. Y Don Gilo el Chacorta lo llamó, Luis Rodríguez el dueño del caballón. ¡Aplausos! 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 En doscientos también prende mecha hecha corta en un año jugó veintitrés carreras. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Se le canta a su compa a Christian Medrano, viejones! Puro guaprieta sonora. ¡Elegante cuando da el paseo! Música 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 Ya se presente a donde quiera que va, no se intimida visitante o local, el Chacorta tiene claro lo que es perder y ganar. Música 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 ¡Bienvenida! 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 ...y el federal de la zona Santa Anita, con el hermano Martínez Puebla. Es repiad Psalmbullo... ¿Estoy listo? ¡No, no, no no, no! No, 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 no. Y arranjan, se vienen, se abre un poco, el papacal viene para esta, la de nuevo, viene tomando al federal oficinado, el papacal tomando, el pato de la policía, el papacal, el secretario oficial de Nuno, el secretario oficial de Nuno, el secretario oficial de Nuno, el secretario oficial de Nuno. Se encuentra un caballo apodado el cuarenta, su historia muy peculiar, les voy a relatar, y así es como empieza, casi listo para el rastro, muy tirado al trastro, así lo encontraron, en el completo abandono, muy triste y muy solo, de ahí lo sacaron, cuarenta dólares dieron a su antiguo dueño, por ese enamorado. Y arranjan, se vienen, se abre un poco, el papacal viene para esta, la de nuevo, la de nuevo, el segmento al federal oficinado, el secretario oficial de Nuno. El tiempo, Rigo Guillén con buen jale, y excelente cuida, logran reponerlo, con mucha fe en este Saino, rodillas boludas, eso no es petexta. ¡Pontes un poquito! Ahora va el saludo al compa mandarino, para toda la cuadra de Guillén Broz, y puro grupo Cabela Rejones, es todo lo que hay, pura sangre tiene el cuaco, cabrón y fachoso y muy acelerado. Y desde las comarcas, del Mar de Gómez, ¡Pontes un poquito! 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 ¡No, porque quiero! Pedro Sierra Bravo Mira, mira... Mira, no, no... ¡Adiós! 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 Es otra historia más... Y... Arrancan, señor de la carrera Aficionados, pareja aparentemente Tomando la delanterna El general, señor Rancherita Con buena carrera, señor Rancherita También, señor Rancherita ¡Esta Rancherita! ¡Viva! ¡Viva! Con mucha fe en este Saino, rodillas boludas ¡Esto no es pretexto! Dale, buen saludo, compa mandarino Para toda la cuadra, Guillem, bro Música Y puro grupo, cabela, rejones Es todo lo que hay Pura sangre Tiene el cuaco Cabrón y fachoso Y muy acelerado Al reventar esas puertas Con mucho poder Ya está comprobado Ahora sí que ya está listo Y en cuartos de milla Vamos a amarrarlo Música En el traque las apuestas Iban con el Rolex Y hasta daban blanco En cuarenta demostrando Coraje y agallas Los dejo blanqueados El alemán su jinete Lo dice sonriente Con este cacamo Música Siguió arremangando Respeto ganando Otra ocasión contra el rojo En las puras riendas Dejo boqueteado Ni le enseñaron la cuarta Y con tranquilidad El primero ganando Música Billetes verdes Su dueño Muchos ha ganado También arriesgado Daniel su hermano está puesto Y con el cuarenta Nunca se ha rajado Saludos al compa Cristian Afinix Y al Charco También saludamos Abierto pa' la nación Si quieren toparlo Saben donde hallarlo El суд Vamos a bailar Un saludo Agachas 1,8,1,3 Agachaditas 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 Gracias a Dios la gente por acá. Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.